Aplicarán mano dura para esclarecer cómo fue que nuevamente se introdujeron en la cárcel más de 74 dosis de marihuana, junto con 200 gramos separados, seis celulares, una radio, nueve bidones de tepache, armas blancas y cinco memorias USB, según detecciones realizadas en un operativo sorpresa durante la madrugada del pasado viernes al interior de la cárcel municipal. Todo lo encontrado en diferentes celdas se puso a disposición de las autoridades competentes para iniciar las indagaciones y continuar con estos operativos, según declaró Cristina Torres Gómez, secretaria general del ayuntamiento. La funcionaria aseguró que esta revisión fue realizada en compañía de los integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos.